Como siempre, en que estén presentes una vez más. Sí, sí, la idea de comunicar esto justamente para informar a la comunidad que, bueno, que hemos decidido en conjunto con la Comisión Directiva y la Subcomisión de Pileta y Colonia en mantener el agua de la pileta durante todo el año. Esto, bueno, tiene muchas ventajas, más allá de lo medioambiental, el hecho de que la Subcomisión trabaja todo el año, eso es muy importante por si se llega a adelantar la temporada en cuanto al clima, ya tenemos la pileta preparada para comenzar. Otra de las cosas a destacar es el trabajo que están haciendo todos los meses y poder llegar al inicio de Pileta y de Colonia con una cantidad de alumnos que superan los 180. Entonces, es un poco contarles eso a ustedes, además de brindar el natatorio para cuestiones de emergencia en cuanto a incendios, ¿sí? Nosotros tenemos la autorización de parte de la Comisión Directiva para que distintas instituciones de la ciudad puedan tomar el agua de aquí, que está en el centro de la ciudad, y poder evacuar y, obviamente, ahorrar tiempos en cuestiones de emergencia. Así que, bueno, esa es la novedad de la noticia y querer compartirlo con ustedes también. Bueno... Sí, los dejo con la Subcomisión, que son los que trabajan. Yo pongo la cara, ¿no? Bueno, ¿alguna de las chicas, entonces, que nos puedan responder en qué consiste este procedimiento que están realizando aquí en la pileta? Bueno, nosotros, durante el verano, por supuesto, mantenemos el agua como debe ser, pero la idea fue seguir durante todos los meses de invierno, que eso también requiere de un esfuerzo económico, porque ustedes saben que hoy por hoy el cloro está costoso. Y tenemos una persona que hace el trabajo y lo va a hacer durante todo el invierno para que cuando llegue otros años, nosotros en noviembre poníamos en funcionamiento la pileta, porque, bueno, también tenemos ese compromiso, siempre decimos, con el Ministerio de Educación, que las escuelas de San Carlos también vienen a aprender natación en la época escolar. Entonces, por eso nosotros siempre nos adelantábamos un mes a tener que limpiar nuestro predio. Y, bueno, este año ya de por sí lo vamos a tener apto para todo eso y, sobre todo, para los chicos que este año, en el verano, inclusive hubo muchos grupos de gente que hacía natación en forma profesional. Entonces, bueno, para el que se anime, yo creo que a partir de los primeros calorcitos ya va a estar la pileta lista para usar. La idea es que también se pueda aprovechar el predio, obviamente en esta temporada de invierno la pileta no, pero, bueno, están los asadores, alguna familia que quiera pasar algún momento acá de una mateada y demás. Bueno, sí, la idea también es que el club cumpla con ese rol social que tiene, que, bueno, es un espacio re lindo para que puedan disfrutar los socios. Y, bueno, digo, venir y ver un predio así de lindo te da ganas de pasar más tiempo en el club. Así que la idea es eso, que el club cumpla el rol social con el que tiene siempre. Bien, como ustedes saben, hoy se está desarrollando el torneo de volei, con todo el predio ocupado por deportistas, sus 14. Estamos nosotros acá haciendo la nota. El Etoal está ocupado con un evento del municipio. En cancha dos auxiliares están jugando las inferiores. Y, bueno, sin dudas que el tenis también está ocupado. O sea que todo el predio del club está ocupado un sábado a la tarde. Y, bueno, eso nos llena de orgullo también. Bien, muchas gracias.